Gracias. Nos vamos a... Nos vamos a... Vía Skype para cerrar el programa que ahí la tenemos a Nikita Neumann. ¡Bravo, Nikita Neumann! ¡Que la amamos! La amamos todos, a Nikita. Sipi, ¿qué hace Nikiti? Ah, me aman, Tommy. Ahí estaba leyendo que estaban todos enojados conmigo. Yo, mirá... Aprovechemos... Escuchá, Nicole, escuchá. Aprovechemos este espacio que nos queda para sacarnos las dudas. ¿Qué fue lo que se dijo? Pues yo no sé... Yo te dije recién, hace un rato por chat, y te dije, yo le hago más caso a lo que decimos que a lo que dicen los portales por cuestiones que a veces el título, bueno, ayuda a que se ingrese. Perdón, pero también hay que remitirse a quién te hizo la consulta esa tan vaga. Nadie, no, no. No, pero esta cosa de me llega un mensaje de alguien que dice que yo cuando la cosa viene por ahí ya desconfío siempre. Pero le pregunto a Niki, aprovechemos, eh, Niki. Sí. No, a ver, yo si están todos enojados conmigo no lo sé, digamos. Mi motivo por no estar ahí, lamentablemente, es muy claro y es porque soy el único adulto acá en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir. Tengo que cocinarles, tengo que atenderlas, asistirlas con el tema de las clases de colegio online. O sea, no las puedo dejar solas en una casa, digo. Pero, Niki... Estamos ante una pandemia, la situación cambió, no tengo una empleada, no están en el colegio, no puedo estar ahí. Si después hay alguien que está enojado conmigo, ya ni idea. No, no, pero a ver, seamos buenos, más que nadie está enojado con nadie, simplemente lo que pasó ayer, le contamos a la gente, le llegó un mensaje a Mercedes Ninsi en Bendita que supuestamente alguien le había... Ay, vos estabas ahí. Sí, que alguien le había mandado un mensaje que decía que estamos enojados. Yo le respondí porque yo estuve al aire que no y ahora lo decimos de vuelta. No, no pasa nada, en lo absoluto cada uno se acomoda como puede hasta cuarentena. Hubo alguien, porque Mercedes maneja muy buenas informaciones, es una gran periodista, hubo alguien malintencionado de verdad de esta producción de este grupo de laburo que quiso sembrar discordia. Yo lo dudo a eso. Lo dudo muchísimo. Y vos qué crees, Niki? Yo no creo que nadie de este equipo haya hecho algo así. Creo que somos una muestra de tolerancia. Pará, que hable Niki, por favor. ¿Qué crees, Niki? No, 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 yo no sé, del lado del grupo no estoy yendo, no sé qué pasa, no sé qué hablan ahí, me fui del chat, lo saben, porque yo sí, tuve algún temita con alguien del grupo, pero es de mi lado, a mí nadie me preguntó así que no dije nada, pero del otro lado para acá no tengo ni idea. Igual, nada, me gustaría hablar de lo que íbamos a hablar. Sí, sí, no sé, perdón, perdón, Niki, porque la realidad que pide... Pero ayer no pusiste, Niki, un mensaje en el chat, perdón, ¿eh? Otro chat. Ah, ¿er otro chat? Hay dos chats. Hay dos chats. Bueno, pará, porque esto es una interna, es una interna, la gente no está entendiendo nada. No, porque ayer fue un mensaje en Niki. La verdad que está todo bien y fin de la historia, después sí, aparte somos adultos, que cada uno se hable entre ellos y listo. Tenemos todos más de 30. Niki, perdón. Igual cuando hay una burla pública, está buena la disculpa pública, porque cuando ya trasciende a público, pero bueno, no pasa nada, yo igual está todo bien. Sí, decime. No, no, pero no, me perdí Niki en esta, me perdí, me gusta aclararlo, porque si no queda como que no, siendo las 11, ¿la burla pública de quién? Una burla que levantaron todos los medios, por todos lados, hacia mi persona una vez, y yo esperaba alguna disculpa por algún medio, no la recibí ni pública ni personal, pero no pasa nada igual, nada. Está todo bien. No, bueno, lo vamos a tener que resolver puertas para adentro, como corresponden todas las casas. Puertas adentro, sí, perdón, Tommy. Pero bueno, dale, no pasa nada. No sé, no sé, digo, escuchá Niki, ya caducó, pero se ve que la información llegó al revés, a eso voy. Niki, vos que lo querés tanto a Tommy, porque nos vamos, nos vamos y del programa como cae Tommy en lo de Guido, que cayó, se fue para Jova. No, pero después de carme chiste a Niki, es muy cortito, Niki, te amo, este chiste va para vos, a vos también. ¿Cómo suplantamos la carne? Si se puede vivir sin comer carne. Pero tenemos que ir a lo de Ángel a hablar de eso, Niki. ¿Cómo? Tenemos que ir a lo de Ángel, porque son las 11. Está más enojada ahora. ¿Ya son las 11? Sí. Un punto. Bueno. Niki, para mañana vos. Vale, Tommy, danos el chiste. Gracias a toda la gente, gracias a toda la gente que nos deja entrar en su casa, gracias por acompañarnos.